Bueno, pues, de lo que vamos a hablar ahorita Emilio Morales y yo, una servidora, es algo muy delicado, sinceramente, tremendo, es algo que últimamente se habla de esto abiertamente, lo cual, sinceramente, no sé si es bueno o malo, pero seguramente, además, como la verdad solo lo saben los interesados, es muy difícil de, porque no es como, es que me cortó el pelo, o ve el moretón que me hizo. Bueno, Karina Ortegón, que duró cinco años con, desde su romance con Vicente Fernández Jr., acusa a través de su abogado, precisamente al hijo de Vicente Fernández, que además lleva orgullosamente el nombre de su padre, lo acusa de haber tenido tocamientos no positivos, no apropiados, con su hija menor de edad. Esto es lo que contesta el abogado de Vicente Fernández Jr., el abogado de las estrellas, Guillermo Pous, también abogado de Iván, el hijo de Juan Gabriel, esto es lo que le contesta a Karina Ortegón. La señora Ortegón, junto con su abogado, hoy por la mañana ratificaron una denuncia en contra de don Vicente, en la que, entre otras cosas, entendemos que presenta una serie de señalamientos en donde presuntamente don Vicente tuvo comportamientos indebidos con la hija que es menor de edad de la señora Ortegón, lo cual sobra decir que es falso. Y lo más lamentable de esto es que está utilizando a su hija, siendo además menor de edad, a modo de señuelo o de carnada, para tratar de componer todo lo que nosotros sí hemos logrado comprobar que ha sido falso y preciso y mentiroso dentro de todas las declaraciones y hechos que ha realizado la señora Ortegón, y que su abogado únicamente se ha limitado a decir que todo ha sido malentendido y malinterpretado sin presentar una sola prueba contundente de todos estos señalamientos. Bueno, pues, Emilio, ¿qué fue lo que dijo el abogado de Karina? Sí, yo lo único que diría ahí es exactamente, coincido con el abogado, que lo último que espero es que Karina Ortegón sea como una argucia de los abogados para poder afectar a Vicente Fernández Júnior, ¿no? O sea, estaría cañón que ponga a su hija de carnada. Pero bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que dice el abogado de Karina Ortegón. La razón es que el señor Vicente Fernández, ustedes lo saben, es una persona muy violenta y tiene miedo de su integridad física, o sea, Karina, así como de su familia. Yo no me prestaría a presentar una denuncia si no tuviéramos pruebas. Las pruebas están, entonces tendrán que desviar de sus abogados el señor Vicente Fernández. Y lo malo es que de pronto también, cuando ya están en pleitos legales tan apretados y que de verdad ponen toda la carne al asador, echan mano de todo, Shanique. O sea, la gente de pronto está cañón, echa mano de todo y es capaz de hacer eso y más, si es que no fuera el caso. Bueno, yo quiero nada más rápidamente decir que fui invitada a la casa de Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón, que es la casa realmente de Vicente Fernández Jr. en Guadalajara, en una privada espectacular, una casa cuidadísima, con 40 perros hermosos, con una colección de arbolitos bonsai, yo creo que la más importante que hay en el mundo. Nos trataron como reyes a mí y a 12 amigos, porque fui de gorrona con 12 amigos, bueno, no de gorrona porque se avisé. Y a mí 100 veces Karina me dijo lo divino que era Vicente Fernández Jr. con ella, con sus hijos y con la hija menor de ellos que vivía con ellos. Y 100 veces me dijo que la trataba increíble como si fuera su hija y mira que Vicente Fernández tiene sus propios hijos. Entonces, a ver, no creo que alguien que esté haciendo tocamientos inapropiados con tu hija, tú sigas viviendo con él, le eches delante de los invitados, en este caso yo, periodista Mil Flores, para un año después, ya llevaban cuatro años juntos, para un año después salir con que él es tan violento que no lo pudo decir antes. Bueno, pero sí se pudo salir antes, sí pudo haber sacado a la niña antes. No sé, me parece terrible. Por otra parte, híjole, no quiero pensar que una mamá, no lo quiero pensar. Porque el día que yo piense en lo que tú estás diciendo, Emilio, que una mamá va a usar a su hija e inventar algo tan delicado que va a marcar a su hija de por vida. O sea, el día que yo piense que una mamá es capaz de eso, entonces yo ya no quiero vivir en este mundo. O sea, no es un mundo para mí. ¿Me entiendes? Si eso fuera verdad, que ella lo está inventando. Y por otro lado, me parece dificilísimo, prácticamente imposible que esto ocurra, porque yo fui el año pasado a su casa, pasamos ahí diez horas o seis horas, y las cosas divinas que ella me habló de Vicente Fernández Jr. y de cómo trataba a su hija, híjole, no puedo creer que tú quieras a alguien que le hace eso a tu hija. Entonces, bueno, ya lo decidirán las leyes. Desafortunadamente, esto es, yo dije, tú dijiste, y la hija, no sé, tú le puedes meter lo que tú quieras en la cabeza, o no metérselo, pero me parece tristísimo. Y la verdad, y la verdad saldrá a flote, como ha salido en otros casos, con el mismo Calimba, cuando después salió que no, que todo era inventado, con este niño, este, el primo de Feia, y el youtuber, que también las modelos estas. Bautista. Con Mario Bautista, que después también ellas mismas, ya no sabían, o sea, estaban tan envueltas en sus mentiras, que tuvieron que declarar unas, que entonces era totalmente mentira. La verdad, saldrá a flote, pero qué lamentabilísimo sería, cualquiera de los dos casos. Yo tampoco creo que Vicente Fernández Jr. haya sido capaz de eso, no lo creo. No es capaz. No, y por el otro lado, entonces, la opción que nos queda es que lo haya inventado la Ostegol. Ahora, escúchame bien. Vicente Fernández de toda la vida, ¿eh?, ha besado a sus hijos en la boca. Sí, sí, sí. Ni es gay, ni lo hace con una cosa sensual ni sexual. A lo mejor Vicente Fernández Jr., que desde chico, que lo ha visto y además el papá lo hace abiertamente, o sea, porque ahí atrás no hay ninguna cosa cochambrosa, a lo mejor le daba besos a la hija de ella en la boca. ¿Por qué? Porque así lo vio él siempre, que no son besos ni de lengüita y que no son besos sexuales y que nunca se han escondido para hacerlo. Y a lo mejor ahorita se está agarrando de algo que todos conocemos abiertamente, que no tiene ninguna intención, ni sexual, ni sensual, ni cochambrosa para decir esto. Eso es lo único que se me viene a la mente. Y sí, porque ahorita el Ortegón con el abogado es, acuérdate de todo lo que pasaba, a ver, cuéntame todo, recorre toda la cinta y dime a ver, para ver de dónde nos podemos agarrar. Pero ve, Emilio, cada vez que yo iba a los Estados Unidos, yo besaba a todos los amigos y amigas de mis primas de besos en el cachete, como en México. Y mi prima, a modo de excusa, o sea, pidiendo casi disculpas, decía, es que ella es de México, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos pensaban que le estaba yo llegando, no sé, no es algo común allá. O sea, besar en la boca a un hijo no es algo común, pero tampoco, nunca se ha ocultado la familia Fernández, ni nunca lo ha hecho con doble intención. Entonces, a lo mejor se están agarrando de ahí, quiera Dios que no, pero bueno, esperemos tener pronto a Vicente Fernández, yo lo amo muchísimo, lo admiro. Y amo a su papá, a Vicente Fernández, porque él quiere a la nuera que esté en el momento, él quiere a la mujer que haga feliz a su hijo. Ahora, ¿quién está haciendo feliz a Vicente Fernández de uno? Pues esta señorita, que le dicen la Kardashian mexicana, que ya por fin conoció a los suegros, ¿no? Ya tuvo la oportunidad de, bueno, que a don Vicente ya lo conocía, porque de hecho la invitó a un video, a que participara. Ya era novio de ellos, ya eran novios. Pero se quieren mucho, pero ¿qué crees? Don Vicente a quien quiere es a sus hijos. Entonces, mi hijo es feliz con esta persona, yo quiero a esta persona. Mi hijo ahora es feliz con esta persona, yo quiero a esta persona. Te voy a decir que mitzvah, la palabra mitzvah en hebreo quiere decir mandamiento, pero también quiere decir algo bonito que haces por alguien. Y uno de los mandamientos en el judaísmo es que tienes que ser feliz. Es un mandamiento, es una mitzvah, pero porque eso vienes al mundo. Y si a tus hijos los hacen felices, tú tienes que estar feliz. Me parece lo más bonito que hay, que veas y que procuras la felicidad de tus hijos. Ellos decidirán, cada uno como sea, digamos que tu obligación es estar ahí. Podrían apoyarlos en sus decisiones y mira que a Vicente Fernández le salieron los hijos como con corazón de condominio, pero de esos condominios que hacen ahora como de 400 apartamentos. Pues no tantos, porque a mí no me han escogido ninguno y me da mucho coraje. Pero que sean felices, yo los veo felices a todos, veo felices al papá, veo felices a Vicente Fernández Junior, que lleva con un orgullo y una dignidad el nombre de su padre. Y bueno, me parece lamentabilísimo, pero creo que por ahí va esta mujer y eso sí sería un pecado, porque ahí sí yo me volvería loca que me demanden por eso, porque es una familia que tiene esa costumbre y nunca la ha ocultado. ¿Estás de acuerdo conmigo, Emilio? Por supuesto que sí, como varios. O sea, yo a mi hija también le beso en la boca, la saludo y no pasa nada. No pasa nada.